María, la obra que representas ahora, El Abrazo, cuenta la historia de dos amantes que se reencuentran años después. Sí, sí, sí. Si te volvieras a encontrar con tu marido, ¿qué le contarías del Betis? ¡Qué lástima más grande! Pues el Betis también está como siempre. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Cada vez que juegas en Europa, vas a segunda después. Este año parece que está un poquito más enmendado. Pero bueno, estamos como siempre. Eres muy del Betis. Sí, 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 porque me cae muy bien. Porque yo soy de los perdedores, lo reconozco. Pienso... Siempre perdés. Esta cosa me da un poquito de vergüenza también. Pero viéndote en la cara se te ve muy del Betis, o sea, te ha emocionado escuchar eso. Bueno, sí, porque son tan ingenuos, en el fondo. Nunca van a llegar a nada. El nuestro no es un grande, ni lo va a ser nunca. Yo seré bética hasta que me muera, aunque esté en tercera. ¿Y de dónde te viene la afición por el fútbol? No, porque mi padre era muy aficionado, yo soy hija única, me llevaba de pequeña. Entonces, como yo de pequeña he visto mucho fútbol, lo entiendo. Cuando vas al campo eres de las que se viene arriba, grita... No, 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 yo no grito. Yo canto el himno, canto el himno, pero soy muy tranquila, muy serena, y miro y digo, peligro, peligro, peligro. ¡Ay, mira, lo citaba, lo estaba viendo, lo estaba viendo! Que te iban a meter al fútbol del gol. Y cuando pierde el Sevilla te alegas un poquito, ¿no? Sí, sí. No demasiado, pero un poquito. Un poquito, sí. Pero bueno, cuando el Sevilla ha ganado, los siete paraguelos de Ikea que ha ganado, que es a lo que nosotros le llamamos de la UEFA, pues yo he llamado a mi hijo al palangana y le he dicho, enhorabuena, hijo, enhorabuena. Yo comprendo que tú estarás contentísimo, porque me hijo, y porque además yo respeto absolutamente todas las tendencias de toda la gente. Así que lo tengo que felicitar. Pero hubieses preferido no hacer esa llamada. Sí, sí. Desgraciadamente, sí. Esa es la verdad. ¿Para qué lo voy a negar? Pues ya está.